A los camarógrafos, oigan, él le está pidiendo que por favor, si es posible, sacan un momentito afuera para que ustedes vean lo que hay ahí. A los camarógrafos, oigan, a los camarógrafos por favor, para que sean testigos de esta historia que se está escribiendo en la tarda de hoy aquí. Que salgan y vean lo que hay afuera. Vamos a ver de qué manera podemos organizar el tránsito de la historia de los camarógrafos, de pie, una nación de su sacrificio por la provincia de 1001 años en el día de hoy, compañeros y compañeras, Puebla y Jóvenes, ahí está nuestra representación a partir del próximo 16 de agosto del año 16, en el Congreso de la Cámara Alta. Ahí está la mujer pueblo, ahí está la mujer servicio, ahí está, que se sienta en el corazón de ella el cariño de un pueblo que decidió, para el Senado, para Ángela Pozo. Esta mujer me tiene un lugar al día, esta mujer me tiene espacios para servirle a la población. Aquí hay muchos perreteristas, aquí hay muchos perreteristas, aquí hay muchos perreteristas, aquí hay gente independiente, aquí está también el partido que fundó Juan Mojón, ¡El partido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La señalada! ¡El calor de un pueblo! El partido de Juan Bosch por el partido de Danilo Medina. Señoras y señores, aquí está la futura senadora, ¡¿Quién será? ¡Buzo! Si ustedes van a Laguna Salada, y que aplaudan a Laguna Salada. Si ustedes preguntan a Laguna Salada, ellos le dicen, ¡Sí, la doctora viene por aquí! Y si ustedes van a Esperanza, y que aplaude Esperanza. Ustedes responden, ¡Sí, la doctora se deja ver! Y si voy al municipio Cabecera, a Mau, y aplaudan lo de Mau. Ustedes han contestado, ¡Sí, la doctora se deja ver! Porque he hecho una inclusión para la provincia. ¡Hasta la victoria, compañeros! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!